¡Hola, señor! ¡Ese es el solo! ¡Toro y su gente es el chorrito del corazón! ¡Cuántas veces está el segundo! ¡Ese es el chorrito del corazón! ¡Ese es el cabalón perdido! ¡Dónde debe ser el segundo! ¡Ese es el cabalón del corazón! ¡Ese es el chorrito del corazón! ¡Ese es el chorrito del corazón! ¡Ese es el cabalón! 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 ¡Lucha el condenado! ¡Vamos, vamos! ¡Ese es el cabalón! ¡Ahí va el segundo. ¡Vamos, señor! ¡Dejen los olos! ¡Dejen los olos! ¡El aplauso! ¡Ahí! Ahí quedó el sorrillo del corazón El toro y el culete, ahí está El toro de perro, el toro Es el truco de muertos, el truco de grandes Señor, ese no es toro Toro y el culete, es el sorrillo del corazón ¡Fuerza, que está el señor! ¡Fuerza, que está el toro! 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 ¡Ahí va la segunda salida, señores! ¡Deja en los olos! ¡Lucha en todo el estado! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va la segunda salida, señores! ¡Deja en los olos! ¡Deja en los olos! ¡El aplauso, sí, señor! ¡Ahí quedó el zorrillo de los olos!